Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Baldur's Gate 3. Hemos llegado a la torre de Ramazit, donde se encontraba este mago dioso de Errocan, o como sea. Era un pedante que quería capturar a la dama Aileen, canción nocturna, para hacer lo mismo que hacía Catherine Thorn, robarle su inmortalidad. Pero le hemos dado una sorpresa, y terminó hechos cenizas. Seguimos en búsqueda de más objetos que nos den poder, para poder enfrentar al tribunal de Baldur's Gate 3. Y de esa forma, poder entrar al templo de Baldur's Gate 3. Así que no se olviden de suscribirse y darle like, nos veremos en este capítulo. Él solo se lo buscó. Un placer. Él lo hizo, y se vino. Ahora, mi amigo, basque en tu victoria. Lo haré lo mismo. Mi querida, tenemos que informar a nuestro amigo de nuestras noticias. De hecho, he escoutado un enclave de Selunite fuera de la ciudad. Han enfrentado a los ejércitos de Absoluta y han venido batidos y bruciados. A ver, se van las dos chicas. Pero siguen siendo nuestras aliadas. Leave Aelin to her sorrow. Likely the wizard only reminds her of all the other fools past and present who have sought to use her. I have. And while I do not love my conclusion, that does nothing to change it. The Harpers are the city's best information network. With them out of action, we shall have to fall back on second best. Nine Fingers Keen. A name known and feared throughout the city's underworld. The mysterious Keen runs the guild, which in turn runs every criminal enterprise in the city. Well, it's a good track. We have to find Nine Fingers and her band of criminals. Well, the gremium of thieves. The gremium, do you join with those thieves? Nine Fingers is much more than a thief. Nothing happens in this city that she doesn't learn of sooner or later. How hospitable she will be to a harper that comes begging to her guild hall. We will find out. Perhaps I will let you do the talking. I expected Night Song to be overjoyed after killing her fair head fool. Instead, she just seemed tired. Perhaps la venganza no sea tan satisfactoria como lo pintan. No, no, I don't think that's it. She probably just needs some time for it to sink in. I'm sure she'll be elated soon. I don't get it. What's got Dame Aileen so down? I, for one, am delighted. The roachan got what was coming to him. Y yo, pero la dama Aileen ha sufrido mucho. Debe estar cansada de matar malhechores. I don't know. But isn't that what a paladin of Saluna does? Hope that good old Aileen Holy Fervor returns to her soon. I don't like to see her looking so lost. I've had my eye on you. Hot as brimstone, jagged as lightning, and seething like the river sticks. But there's something missing, isn't there? You're hungry for pleasures beyond this plain. Something more satisfying than mortal flesh, blood, and bone. I don't have any idea of what you're talking about. I'm talking of the mundanity of a life ignorant to the thrills of the nine hells. Yes, you're curious. Your eyes are lit like raging stars. You want what only I can give you. The ecstasy of agony. The pain of the damned, distilled into pure bliss. Beyond every climax you've known. The little death writ large. Smile, and I'll come to you when you put your head down to rest. I will sate your most forbidden lusts. Or don't. And know the eternal ache of the unknown and the unanswered. Podemos sonreír y ver qué pasa. Podemos convertirnos en su nueva mascota. Jajaja. Ok, otra persona. Traído a sus hermanos. I think it goes without saying that you have a room here, anytime. I knew Laroa can amass knowledge like a dragon with its horde, but never could I have imagined such wealth. And the tower itself has a cannon. The sheer power is mind-boggling. ¿Qué vas a hacer con todos los conocimientos que has descubierto? Un cañón mágico. Eso podría venirnos bien. Deja, déjale estudiar en paz. Pero hay una tienda. Heard you put that prick, Laroa can, in the ground. Good. Only sad I couldn't help. Thank you. Thank you for having Roland's back. You just can't stop saving us, can you? Hay varios botones. Ah, te teleporta a otro lugar. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No tengo a mis compañeras. Hay un libro interesante. Estrateg, estrateg, estrategma, final del caballero rojo. Ah, creo que algunos libros son worth reading. El verdad, arte de la guerra. Seis maestros, estrategas, estrategas. Wow, increíble. El problema es que no podemos salir de aquí. Recogemos los cofres. Los enviamos a... Los enviamos a... Los enviamos a... al campamento. Hay otro portán. El botón debe salir de la paleta. A ver si está el libro de Krasus por aquí. Hay más cofres. Esa cámara secreta. Es como una entrada secreta. Con algo de Waterdeep. Híjole, no sea ángel. ¿Para qué ya puedo recortarme? No parece nada. Vamos a abrir esta puerta. Esa cámara secreta. i it's wandered into a forbidden area you said it might be time to leave congratulations you've convinced them to give you access now what you have a lot on my mind, and well, eat it but it seems that they won't bother me now we have to explore this tower I can find that book some books many traps there is also a lamp but there are no tracks but there are no tracks step lightly each door named after the wizard of renown the annals must be behind cast store this door this door can be opened this door can be opened this door can be opened and a blank and a blank keep a blade close keep a blade close yes we are going to separate us leave it to me ¡Suscríbete al canal! 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 poderosa. Hablamos del libro de Carlson. Igualmente está en una recámara, como una especie de blanco. Es una gran paradoja que los de nuestra especie, que tanto valoramos el arte de aprender, nos creamos siempre más agaces que quienes nos presidieron. Si la envidia es la enfermedad del artista, más soberbia es la del mago. Mi gran conjuro de trascendencia me lo guardo para mí y jamás quedará sujeto a tinta y pergamino. Pero forjé tres objetos encantados supremos, que son manifestaciones físicas de mi hechicería, y de ellos guardaré un registro. Hay una corona, un orbe y un cetro. Cada uno de ellos prácticamente vivo y con su propio poder y propósito. Los llamo insignias de Carzus. La corona de Carzus para atraer y absorber el conocimiento mágico y proporcionar al portador dominio sobre sí, de modo que siga teniendo conciencia propia y no sea absorbido por ley, por timbre. El orbe de Carzus, un artilugio o batería de almacenamiento para condensar el poder místico, poder que no deja de absorber y cuyo exceso hay que descargar cada cierto tiempo. El centro de Carzus, un instrumento de proyección, un utensilio para concentrarse en el manejo preciso de fuerzas inimaginablemente poderosas. Debes conocer estos objetos, pues si fracaso en mi intento de alcanzar la inmortalidad, ellos persistirán. Incluso me atrevería a decir que me sobrevivirán. ¿Y te da un pergamino de destronar? Otro. Bueno, después de leer las últimas páginas del tomo ese de la necromancia taugiana, hemos descubierto que tiene muchas ventajas. Obviamente que cuando tú obtienes ese libro te echa una maldición, pero tranquilamente se puede quitar con, por ejemplo, con un clérigo que tiene esta habilidad de levantar maldición. Entonces cuando levantas la maldición, ahí en cambio te sube veinte puntos de vida. Se llama Vigor Alkiato. Y otorga veinte puntos de golpe temporales. Lo cual es muy bueno y además puedes invocar a los ghouls cada vez, cada descanso largo. Y bueno, estaba buscando cosas y robando otras para prepararme para la batalla contra Severok. Y encontré esta trampilla aquí abajo que no había visto antes. Bueno, no había entrado a esta habitación en la casa de la mansión de Arfur, en Rivington. Entonces vamos a entrar aquí a ver si hay algo interesante. Ahí encontramos las trampas. Las trampas. Oh de todas las trampas. Oh de amor. Obviamente alguien no quiere que se metan en su bodega. Pero pegas no. Vean la carta. Una carta para el dueño de la casa. Adiós, Arthur ha estado convertido a juegos en trapos mortos. Muy malo. Esto debe ser donde estaba haciendo. No hay evidencia. En el sótano encontramos muchos explosivos. También juegos artificiales. Pero lo más importante prueba es que Arthur ha sido el que ha estado donando juguetes explosivos a los refugiados. Encontré los juguetes que donaste. ¿Podrías explicármelo antes de que todo esto te explote en la cara? Quédate con tu oro, lo que quiero son respuestas. ¿Quiénes? ¿Quiénes te van a matar? Solo con intimidación. Dime, ¿quiénes son? O cuando te encuentren, ya estarás muerto. ¿ QUESTIONS? ¿Quiénes te van a matar? me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak, but there's more. Smoke powder. Inside the device, I collect packages from Faloga's fireworks in the Lower City and stuff the bears with it. Not because I want to. Because I have to. Otherwise they'll kill me. One has dicho, ¿a quiénes te refieres? I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there. Tell them Uncle Falogia sent you and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the Lower City. You can't be serious. They'll find me. A cell won't keep me safe. They run this. City. No, podría matarte sin más, pero te voy a dar una oportunidad que sugiero aceptes. All right, all right, I'll go. But if I'm found hanging in my cell, it'll be on your conscience. Okay. You have one track. You have a pretty low city. Just a minute here. There are some places I've visited in the city. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que Gortash está detrás de esta operación. Recordar la contraseña. Me envía el tío... El tío... Hello... Has recibido dos objetos. Me echas de polvo. ¿Por qué? No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede. Mira, muéstrame lo que tienes. con una especie de ascensor ¿Qué hay arriba? ¿Qué es extraño? 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 Segura 2 turnos, es de 10 turnos ¿Quién está aquí? Grimis Norte Algunos puños del juego Puños de la perdición Supongo que son de Vortage Hay que eliminarlos de ese Hay un montón de explosivos Podríamos volar todo En mil pedazos Muy bien Bien poderlos volar a todos No lejos de la pierre No lejos de la pierre Leave no trace son un montón ha habido más en este cuarto ah 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 Este tipo se teleportó Uh, murieron todos Ay, todos con explosivos Divertido On the hunt Con finesse I need your help Ah, count on me Hey, Larry continue Thanks for that Uh, uh, uh ¡Suscríbete! 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 Alibaba y la cueva de los cuarenta ladrones! ¿Puede ser alabada hacia la absoluta? ¿Larga vida a Gortesh? El nombre de Gortesh abrió muchas puertas, pero no abrió esta. ¿El cuchillo para mantequilla de Valduran? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Llevo a la puerta? ¿Mansión Fieldgrave? Ah, qué raro. Bueno, vendré después a esta mansión. Me he dado cuenta de que hemos llegado hasta el nivel 12, pero ya no sube de nivel. Es el nivel máximo que se puede llegar en Valdurs Gate 3, nivel 12. Es increíble. Pensaba que ya vamos a llegar por lo menos hasta el nivel 15, o sea. ¿Ahora que no? Ahora que no podemos subir de nivel, tenemos que incrementar nuestro poder con ítems. Poderes ocultos y nuevos aliados. Así que vamos a tratar de encontrar a Mintz. Con la ayuda de Nueve Dedos, la Casa Gremial. Mira que la Casa Gremial está aquí, dentro de la alcantarilla. Esperemos encontrar a Nueve Dedos. Así recuerdo si se llegara por aquí. Esta no es la entrada oficial, pero bueno. Habrá que probar qué pasa. La Casa Gremial dice. Ahora es cero. Camarero, un trago. Sí, depende mucho. Mucho trago. No te preocupes, la señora. Solo un juego que jugamos. Figurando cómo te matará si te cruces nueve dedos. ¿Qué nivel son? ¿El 10? ¿Quién es la colección vintage Moonshays Infindel? Pero parece que muchas de las botellas se han perdido. No hay ni una zona. Y aquí está la famosa... Kenneth, Nueve Dedos. ¿Quién es una orfanía, Ucta? ¿Qué te haré? ¿Qué te haré? Seize their toys as payment. Well, they failed to pay tribute. We should withdraw our protection, at the very least. And cede more ground to the Stone Lord. You're not suggesting I yield a single inch of the city, my city, to this cult. I... We already look weak. If you're seen to be forgiving debts... I didn't say forgive. Seize the building. Are many children old enough? If they protect what's mine, we'll consider that a start on what's owed. Yes, Guildmaster. I... Excuse me. This is a private council. Keep your underpants clean, Ucta. We're playing host to a hero. You owe me a gold piece, Grandmother. When I heard you died out in the wilderness, I made an offering at Kalamvor's Well. Of gold? Oh, I did not know I meant so much to you, Guildmaster. No, I'm terribly sentimental. Case in point, I've just let a harper walk through my guild hall, noticeably unhold. Because I'm curious about why you're here and who it is you've brought with you. This is the one who saved my life. So really, he owes you your gold piece. But we can settle debts later, Nine Fingers. For now we need help. We're searching for Minsk of Resherman. A big name, that. Such information does not come cheap, High Harper. Not in normal times. Of course. Seeing as these are not normal times, and we're all such good friends, I'll do better than tell you where he is. But I'm bringing him here as we speak. Or parts of him, at least. I gave no orders about the condition of his corpse. What treachery is this, Nine Fingers? Have you thrown in with the Absolute too? Against my own city? Careful. You're in very real danger of hurting my feelings. It's Minsk who has found his faith with Faerun's newest god. And a new name with it. The Stone Lord. Vise. Como sospechábamos, Minsk es el Señor de la Piedra, el famoso nuevo jefe del Bajo Mundo. Pronuncias ese nombre como si significara algo. It should. My people speak it in the same breath as Saravok and Demagorgon. But he's just another upstart. In his short reign, the Stone Lord and his crew have earned a reputation. Pure brutality. No survivors. And where he mows my people down, this ripe little cult takes root. But not for much longer. We have word on where he plans to hit next. And he'll find us ready to hit back this time. Nine fingers. Estelle. Call off your ambush. Tell us where he is. And we'll handle this. We? I heard what happened to your harper's, Jahira. I'm sorry, but this fight's too big for you alone. Is she alone? I understand? If you're half the friend you're posing as, you'll tell her that her part in this is done. The Stone Lord's fate is sealed. We have a bigger war to fight. I'd rather turn our talk to that, but if you need a moment, Jahira, well, you've earned that much. My guild hall is open to you. Have a drink, Jahira. Have a rest. Just leave well enough alone. It would be a shame for the city to lose two of its heroes in one day. What's the problem? They're going to kill a Minx. There's little point in pressing nine fingers further. She means what she says. But we swore no vows. She won't tell us where to find Minsk. Someone else in her guild hall will. We need to be swift. ¿Dónde sugieres empezar? I suppose we must greet the local wildlife. Guildhall is awash with L-scented gossip at the best of times. These days, they have nothing but the Stone Lord to talk about. Pues pongámonos en marcha. Tenemos información. Knife. A hot one, I think. Actualizado. ¿Qué dice? Nos enteramos de hoy que una diabolista llamada Helsic ayudó a Gortash a abrir un portal a los infiernos. Deberíamos localizarla en la Baja Ciudad. Tal vez pueda ayudarnos. Tenemos algunas misiones que cumplir. Recuperar el martillo. Liberar a Ger. Y encontrar a Minsk. Bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Hemos logrado descubrir quién era el que estaba enviando los juguetes explosivos. Los refugiados. Y era el mismísimo Gortash. Y todo en infeliz. Seguramente ahora sí lo vamos a matar con gusto. Y bueno, también nos enteramos que ya no podemos huir del nivel. Solo puedes llegar hasta el nivel 12. Y hemos encontrado... El... ¿Cómo se dice? La casa gremial, sí. Donde vive nueve dedos. Y ahora... Tenemos que encontrar información. Para poder rescatar a Minx. De una posible emboscada. Que está preparando... La casa gremial. Así que no se olviden de suscribirse y darle like. Nos veremos en el siguiente capítulo. Gracias y adiós.